Número 7 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 Ay, 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 como su nombre en mi corazón Ay, 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 que sin ti no sé vivir Ay, 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 como su nombre en mi corazón Ay, 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 que sin ti no sé vivir Y viene el sabor ¡Vamos! ¡Voy sabor! Y a todas las hispanas de Pazaloma ¡Que viene Juanito! ¡Voy sabor! ¡Ay! Y a todas las hispanas de acá, de Andaguana, San José Para ti, mi gran y único ¡Amor! Pongan el sentimiento Y mucho flor ¡Te lo dicen los invasores! ¡Eh! ¿Cómo vamos a bailar? ¡Oigo! Quería que te conocí, mi amor Al extraño suceso en mí Y eso fue el inicio de un año Día a día, directa, mi amor No olvidar que te lo pintá a mí ¡No olvidar mi gran amor! ¡Eh! Nuestro amor que ha ido dando ser weos Porque te llevo aquí Y eso va para San José De Angabana Para ti mi amor Desde el día que te conocí, amor Algo extraño surgió en mí Por eso fue el inicio de un audio Que día a día inventaba mi amor Nuestro amor camino a tanto sendero Es imposible olvidar que te quiero Como también es imposible olvidar Que día a día inventaba mi amor Todos a los que tienen un buen amor Arriba a los que tienen un buen amor En cada barrio Y de la cama de la león Que día a día inventaba mi amor ¡Oh, sí! ¡Por el sabor! ¡Mulliciosa! ¡Por el sabor de mi vida! Muchos recuerdos dejaste tu partida Me borrí con este visto y lo siento Que ahora suena el sonido de tus voces Que me decían que tu vida mía En mi mente ahora no me recuerdo Y con ellos soñando el video Solo soñando En el hotel En la Casa Blanca ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Júntalos y pasores! Si tú regresas yo te quisiera ver Porque tú eres mi vida y mi alegría Si tú regresas yo te quisiera ver Porque tú eres mi vida y mi alegría Pero lo siento que no hace mal bien En el hotel guardo todos tus recuerdos Y con ellos soñando viviré Y la botellita arriba ¡Chupen, chupen, chupen, chupen! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡A su salud, a su padre! ¿Dónde está San José? ¡Arriba no solo San José! Mira que hoy es San José ¡No van a arriba, no van a arriba! Mira, ¿dónde está San José? ¡No hay! ¿Dónde está en Gawana? ¡Para mi para mi Rivera! ¡Con cariño! Porque yo fuiste amor de mi vida Muchos recuerdos dejaste en tu pasita En los rincones de mis oídos siento Y aún resuena el sonido de tus voces Que me decían de amor y de mía Viviré a todos tus recuerdos Y con ellos soñando viviré Solo contigo Soñando viviré Porque no vuelves a amar Aquí te espero yo Si tu regresas yo te quisiera ver Porque tú eres mi vida y mi alegría Si tu regresas yo te quisiera ver Porque tú eres mi vida y mi alegría Pero yo pienso que no has de volver Y mi vida y te guardo todos tus recuerdos Y con ellos soñando viviré Pero yo pienso que no has de volver Viviré a todos tus recuerdos Y con ellos soñando viviré Que bonitas florecitas A brotar en mi jardín Rosas blancas y azucenas Pensamientos y un gallo Cuéstame un ramo de flores Que a mi amor me entregaré Y en la noche bien contenta Su amor me entregará Y un chistica Y eso va para alguien producciones Con mi hijo Sineo En Full HD Grave hijo, grave En la otra semana Nos vamos a Cuenca El 24 de contrabosa Y en Cuenca Si señor ¡Vaya! Que bonitas florecitas A brotar en mi jardín Rosas blancas y azucenas Pensamientos y un jazmín Cuéstame un ramo de flores Que a mi amor me entregaré En la noche bien contenta Su amor me entregaré Amor, amor, amor Cuando te amo te diré Que tú eres para mí Donde estarás Y entre besos y abrazos Jugaremos al amor Amor, amor, amor Cuando te amo te diré Que tú eres para mí Donde estarás Y entre besos y abrazos Jugaremos al amor Amor, 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 amor Cuando te amo te diré Que tú eres para mí Donde estarás Y entre besos y abrazos Jugaremos al amor Amor, amor, amor Cuando te amo te diré Que tú eres para mí Donde estarás Y entre besos y abrazos Jugaremos al amor Amor, 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 amor ¿Dónde están? Los que han jugado al amor Amor, amor, amor Gem канat Gracias por ver el video.